La convocatoria, como su nombre lo indica, es un llamado a todos los artistas, artesanos de Guatemala, del interior de la República, de la capital, para que acudan a nosotros para ver si podemos ayudarlos a realizar sus sueños. Hace muchos años un grupo de soñadores, de visionarios, ideó una institución que apoyara a proyectos en las comunidades, a proyectos en los barrios, a proyectos de personas que quisieran hacer algo en pro de su desempeño cultural, artístico general. Esta entidad se llamó ADESCA. Y aproximadamente nosotros apoyamos entre 25 a 30 proyectos anualmente. Entonces, de ahí la importancia de que reserven su cita, porque son muchas las solicitudes que nosotros recibimos. Por eso es que decimos aporte para la descentralización, porque es un aporte económico lo que le damos a los grupos, a las personas individuales, a los cultores, portadores de la cultura, ¿verdad? Llegar a toda la república, ¿verdad? Llegar a las aldeas, a los caceríos, de los departamentos más lejanos especialmente, ¿verdad? Precisamente por eso hablamos de la descentralización. Y sobre todo desarrollar toda la parte artística y cultural de los portadores de la cultura de Guatemala. Hola amigos, les hago la cordial invitación para que presenten sus propuestas para el apoyo de proyectos culturales. Los proyectos pueden ser presentados por personas individuales y grupos y cualquier persona relacionada con la gestión cultural para el año 2020-2021. Si quieres, darle tu voz a la vida. Comunícate con nosotros. Este es el momento de hacerlo realidad. No lo dejes pasar. Avesca es una excelente plataforma para estos proyectos. Participen, formulen bien sus proyectos. Esperamos cambiar a Guatemala. Para participar activamente y contribuir con la cultura de todos los guatemaltecos.